Ahora sí, hay que estar a más de un kilómetro, tío. No, estoy grabando, eh. Hay que estar a más de un kilómetro de la superficie para poder lanzar el caza. Bueno, deja la nave y levitando, y... Claro. Dejala a tres kilómetros o así de la base, o cuatro, por si acaso, y la dejas parada. Un cierto amigo, por tu micro. A veces. Ya me he muerto. ئ... ält, no, 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 no... Oye? Si 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 Permiso Si Hola Gracias Hola Gracias Es Pues luego pues estás conocido te mandan aquí a una base a cargarte seamer de esos ¿Sabes? Que ahora nos dan en el fin Maravilloso tío, que esperabas Para acá has cargado a 4 Pues voy a reventaros la base cabrones Dios Dios, que me revienta todo mi mi hijo de puta Dios, que me revienta todo mi Dios, que me revienta todo mi Dios, que no es tan fácil, a veces vienen refuerzos también de seguridad y todo Dios, tenemos que entrar dos por tierra y uno por aire por lo menos Dios, que no es tan feliz Dios, que no es tan feliz Dios, bien Dios, bien ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿El qué? Eso, está diciendo que me estoy metiendo en las zonas. ¡Pues el rojo no hay! Me he cargado ya todos los centricos que había, ¿sabes? A ver, te spalean. A ver, es que lo mejor es salir y entrar. Lo mejor es salir y entrar. Tiene que haber ido con la SP, yo creo, tío. Que en tres saltos o dos saltos estaba ahí. ¿Pero que ibas a ir en el coche que ibas a ir? A ver. Una federal de esa vacaburra, para atacar a tierra. Como tiene tanto soporte de clase 2, pues le he metido a lanzamisiles fijos a piñón. Creo que le he cogido munición, digo. A ver. ¿Cómo lo lleva ahí? Estamos atacando, vamos a atacar una base. Es que la gente se queja de difícil. Yo soy, soy un maldato de palote. Como una asesina, tío. Mira, hay un límite en lo que tiene. Ah, perdón. Vale, ya me he cargado. Oye, pues empezaba de puta madre para cargar este... Unas torretillas, ¿no? Joder, con el plasma, tío. Porque no tiene dispersión ninguna. El plasma va a red, ¿sabes? Mete, Chucky, que van a atacar una base terrestre. Eh, claro. Pero no un hangar con dos sitios, sino con dos... Dos hangares de un vehículo. Lo que le pierdes dos... ¿Te deja coger dos de uno? A mí no me dejó. O no, bueno, ¿verdad? ¿No te deja? Sí, sí. No, de puta madre. No, de puta madre. Cual cual, cojo otro hangar de otro vehículo y voy a dar hasta tres. Claro. aunque tenga esto yo creo que en principio debería ser suficiente como la casa a 500 por la superficie pero cuando se cae hacia abajo no me parece cuando se ve que estaba bugueado no se que se cae hacia abajo no se que rollo y no iba bien 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 7 7 7 9 8 9 9 10 11 12 13 14 15 14 15 15 15 15 15 más o menos estoy. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Me he disparado algo ha sido tú? ¿Qué me dispara? Mira, ahora me ha dado, me ha dado, me ha dado, me lo ha dado, ¿eh? Ficheos encriptados, datos de escáner clasificados. Tienes que ir a los que están rojos, federación de pilotos, promociona letal, tío. Quien ha promocionado letal. Yo si, ya era letal. Pues nada, a mí si me ha dado los datos ya, ¿eh? Sí, sí, el último, el que pone datos comprometidos. Pues tienes que ir escaneando los ronditos y al final te lo da. ¡Me ha dado! Dato de escáner no sé qué, no sé qué más. No me ha dado el hardware craqueado, pero bueno, me ha dado los dos. Cuando escaneéis, va y queréis, vamos a otro. ¿No has conseguido escanear ningún hocillo? El que está, no lo es. Hay más, ves por ahí, ves escaneando. Sí, sí, sí. Seguís quedando todos los que veo, pero no... Parece que tampoco está ahí. Vale, generador, ¿eh? Sí, sí, hay que escanear todo. Que la red de energía de asentamiento me deja. Sí o no? Sí, sí, este me deja. Pues hay otro ahí en la plataforma. Por alrededor hay un montón, por alrededor hay por lo menos seis o algo así. Sí, sí, sí. Que dónde me ha dado a mí los datos, los que son de color naranja. Los que son naranja, tienes que escanear primero los blancos y luego los naranjas. Y si puedo aterrizar aquí. Ojalá, Lesslie, me dejó a la derecha. No tengo. No le dé mi sitio dentro a tu sentido. Solo hay que ver. ¿Cómo has hecho eso? No estoy solo a la plataforma, Hugo? Oh no. Seguí aquí. Está, recole. ¿El morro? ¿Ahí? Podemos verlo, me dejaba el derecho. Me dejaba el derecho. Me dejaba el derecho. Era desplazamiento lateral. No lo tengo en el mando, tío. Se me va aquí, no me deja. Ahora. Se vuelve loco. Sí que había torretillas por ahí, ¿te las has cargado tú o no las he cargado yo con los misiles? Hemos rapeado ahí su base, le hemos aterrizado una nave dentro y todo. ¿Te he dejado que de fin yo? ¿No te deja? Ah, espérate, es que es porque estoy aquí ando por culo, espérate. Si no, uno solo es jodido, ¿eh? ¿No te crees que es fácil, eh? Vale, ahora vete corriendo a los que son de color rojo, corriendo. Están por fuera. Todos los que vean naranja, intenta hacer... escanearlos. ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí haciendo capturilla mientras Te hizo bajada hostia Está muy guapo, ¿eh? Es una base pequeñita, tío Vale, me dice todos los enlaces y desapareció el tiempo Pues ya está, entonces ya lo has hecho, ¿no? ¿Te ha dado datos de color azul a la derecha arriba? Sí Pues ya está, tú ya lo tienes, falta Hugo Ya, bueno, pues entonces tú ya te... vamos a otra base o... ¿qué voy a hacer? Yo tengo munición, ¿eh? Me quedan dos lanzamisiles más enteros Mirando hacia abajo, mira hacia abajo Llamar nave, ya está Y vendrá ¿Te va? Lo mejor te sale el cojo porque estás muy cerca de ahí Porque estás muy cerca de... de la base Sí, tienes que irte a unos dos kilómetros más o menos Ramiña de gorda no ha ayudado absolutamente en nada, ¿eh? Me ha hecho falta Es que la vez que la pongo a disparar a esta, tío Se carga a la cobra ahí Tengo sustituido No me ha demorado era cargárselo con el cazo ahí, tío Hombre, esta base sí, pero las que son más grandes te follan la nave Tío Tío Yo Ya le sale por ahí algo, no sé. ¿Qué dices? Huevos, una tocadura de huevos. No, coño, si tienes que mirar hacia abajo y darle a llamar nave, ya está. Pero la habías despedido para que se alejara. Sí. Pues entonces mirar hacia abajo y llamar nave. ¿No te sale? Mira hacia abajo. Y hay un menú. Tienes que ir a donde pone VRS y clicar. Y este es otro menú a la derecha y ya le pones llamar nave. Ahora, ahora. Pero yo porque a mí me pasó, es que lo han cambiado eso, ¿eh? Por eso te ha pasado. ¿No ves bien? La nave voy a por algo de ver. Vale, yo a utilizarte de... Está guapo esto, viajero. Está guapo esto, viajero. Entonces, si lo estuviera bien hecho, pues igual habría jugadores defendiendo la base, ¿entiendes? Un universo tan enorme, muy complicado. ¿Es que? En un universo tan grande, muy complicado, con la de base que hay y tal, que haya jugadores para todo. Ya, hambre, se puede quedar, ¿eh? Te haces la misma misión. Cuatro defensores con viper y cuatro tanquetes con cobra o como sea, sabes, cómo se te ocurre. Y ya está, ¿sabes? O sea, que es que realmente el juego sí que te deja algunas opciones que no... No se usa. Sí, se está flipando. Está muy guapa las naves, en serio, ¿eh? Ponte en tercera persona y verás, tío. Está muy guapísima. La vaca burra, mola, ¿eh? Vamos a tirar misiles ahí. Torpedero. Torpedero. Epa, eso sí que vale esta nave, porque tiene tantos hardpoints medianos. ¿En cuántos misiles me quedan? 120. Tenía aún más, tenía 140. También tengo guiados, ha visto que le he tirado guiados, ¿no? A la viper. Vamos a otra estación que hay aquí al lado. A Satchez Progress. Vale, pero esa no tiene. Eso es un... Vale, a Fletcher Palace. O a esa que pone... Tiene que tener alta seguridad, baja seguridad, o algo de esos. Eudos y Neritage, seguridad baja. Tres flechitas. Anvil Plant. ¿Anvil Plant, que es una ciudad grande? Sí, eso es un ciudad grande. ¿No, Hope, o eso? O Exodos y Neritage, tenemos que ir. Cabro uno, entonces. Vale, hay que cambiar. Claro, no es de la encente. O aquí tenemos también Chadez Progress, aquí al lado. El mismo planeta. Pero esa es una ciudad, no es. No, Chadez Progress es otro arsenal de estos. ¿Eh? No. ¿No o qué? No, pero no tiene seguridad. Bueno, no tiene seguridad ni hay seguridad. Ah, es verdad. No tiene seguridad, pero también hay seguridad. Entonces eso es Exodos Heritage, ¿vamos? Sí. Vale, saltando. O sea, hay que ir. ¡Vamos! ¡Somos buscados! Lo malo es que ahora este sistema de alta seguridad Bueno, si nos matan, bueno a ti no creo que te maten Pero... Si nos interitan pues nos ayudamos unos a otros Ya está Está en el planeta ese que se veía enfrente No sé Bueno, está más lejos Pero el mismo sistema ¿Cómo le cuesta a la gorda esta separarse, tío? El planeta A mí, a mí aún más Más lejos Es la vaca burra Pues está una vez para estas cosas y viene bien, ¿sabes? Perfecto Intenta salir, si no Ya te tengo enganchado Sí Es que me mola matarnos una perdelante Me meto contigo, venga Un trate que querés No sé si le he puesto la... La baliza, ya se ha puesto la baliza Voy a saltarlo en casa No sé 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 Teno Pepeano Escala No sé El planta Hostil, pero no es guante. Pero está guante, va, que hostil es como más eso, ¿no? Oh, oh, me están escaleando, eh. No sé, espérame ya. Ya está, ahí está el mundo fuera. ¿Hago más? ¿Cuál es la policía? Saltando. Vamos a saltar ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? otra vez con la cultura que tengo yo se mueve así tío pero va tan rápido que es incontrolable ostia me estoy enterritando ahora a mí no sé quién la policía la policía ya está preso no está metiendo la mierda de la power play da igual me piro ya está en este sitio exodus eritance la mierda no me sale que se me usó ninguno tío maravilloso maravilloso me estoy entrando en éxodos ineritance hasta el oscurito mola no no está por otro lado la base zona de conflicto de atentas edad y vaya saque suficiente para toda la vida cuánto sacaste tú fijo es que me tenía que ir a trabajar tío te lo dije voy a estar una hora entraste cuando me quedan 15 minutos para irme me tenía que ir si os iba a currar o sea que no tenía más tu tiempo yo estuve solo y una instancia que estaba bien o sea podía yo más o menos pero después nada entraba un disparo me dejaba ya así tenía que largar si yo estoy haciendo con una viper 4 y en un buen rato ya que sólo 300.000 créditos de eso pero si podía matar pero tienes que mucho cuidado tío te lleva la nave es que no sé cómo ya es la nave ofiteada yo la llevo depende la que tengo esto la la bultúr que tengo que es como la tuya pero la tengo un medio tunea con los ingenieros me la reventaban quedaba a gusto tío tenía que ir corriendo encima corría tanto me estampado alguno me mataba a ti es complicado es difícil no es tan fácil como antes si tienes una nave que pasas por ingenieros y puedes ir tú solo para esta ciudad más grande estoy a cinco kilómetros voy a quedarme hasta tres kilómetros acercándome creo que tiene defensas terrestres también está drones y mierda de esas que tiene una chimenea verde ahí tío un rayo verde ahí, una baliza voy a sacar el de los láser bien, o me saco el otro para las torretas vale, voy a mantenerme a dos kilómetros hasta que aterrice ¿qué ha pasado? has aterrizado bien, ¿no? si, yo estaba mirando para donde no debía ir hay algo pequeñito, no sé lo que será hay drones ¿hay naves? no he visto naves, en la primera pasada a ver, voy a dejarle otra parece a mi que no, no veo plataformas de aterrizaje no, no, es mucho edificio pero no veo naves, hay drones vale torretas, 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 me están disparando y una nave ¿qué nave es? uff una... una MK4 me disparan, tío se para cargatela, estoy abriendo fuego contra la base he hecho una pequeña retirada un kilómetro para afuera habría en la fort habría en la fort Hay una batería, cuidado fillo, hay una batería pegándote, eso pega que flipas, eh. Creo que la ha batido. Eh, no está, la batería está habilitada, eh. Vale, está la de fuera. Voy a moverme alrededor. Vean drones por aquí, eh. Sí, hay una torre tallando por culo, tío. Una muerta. Me han cargado una. ¿Dónde hay más? Aquí hay otra. Oh, 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 hostia. O sea, tú me metes en tres tiros y me reviendas. Oh, mira, ahí está. No, 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 no. Si esa está andando por culo, voy a intentar bombardearla. Hay otra, en el orto tejado. Estoy en ello. Haría falta la entrada terrestre ahí, eh. Una incursión. ¿Ha explotado la torreta? No, sigue disparando, eh. Oh, no, hostia. Me ha puesto agubierto. Vale, voy a cargar otro lanzamisiles. Se me ha acabado uno. Ah, no, no, sigue, sigue, mira. Me voy a poner más agubierto. Voy a acercarte. Ahí ya has reventado, eh. Skimmers. Avanzando de frente hacia afillo. Y otra, eh. Abatidos. Vale, esa es la sella reventada. Esa sella reventada, eh. Vamos a poner torretitas pequeñas, eh. Torretas pequeñas, ¿ves? Las que me he cargado. Si. Si. Si, hay una en el tejado anda por culo, tío. Teóricamente, la hemos inhabilitado. Teóricamente, la hemos inhabilitado. Realmente, le iban a matar algo. Eh. ¿Eh? Felicia. Una de ellos. Wow. Hostia, chaval. La ha reventado. Va con... Va con Rai saving, tío. No tengo... no sé si me queda el momento para contrarrestarla. Seis misiles, a ver si le puedo bajar un poquito el escudo. Ya la tengo en visual. Una batida. Hay otra creo eh. Ya hemos entrado a la... a la base esta pero no... ¿Has entrado ya Fillo? Estoy por... estoy fuera todavía. Cerca pero fuera. Yo creo que podemos intentar entrar a salto ya terrestre ¿no? No, no, hay algo ahí. Si, hay una... un skimmer. Yo te apoyo tu dispara también. Estoy tomando. Ahora si ya... Lo veo bastante limpio, creo que podemos aterrizar ya. ¿A dónde estáis disparando? Vale, aborto el fuego y aterrizo la nave. Mi casa lo han jodido, tío. Qué cabrón. Te lo han follisqueado ¿no? Sí, sí, pero te lo han follisqueado que se ha quedado sin Truster tío. Y está ahora mismo flotando a tomar por culo. ¿Qué te pasa por llevar naves basura imperial tío? Perfecto. Correcto defensivo. Vale, hasta abajo de los cochecitos. Sí, ni siquiera... No lo buscáis. No lo buscáis. No esas traidades en el también. No lo buscáis, no es tanствеñito. No. 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 No, no. Vale, estoy haciendo la... ¿Dónde está Hugo? Dale, dos rojos Vale, voy a hacer un reconocimiento porque no tengo visual Dale, una risa Otro torreto defensivo Target Required, Automated Defense Weapons Engaging Listo Bueno, es que no lo he estado, no lo he quitado porque no puedo ahora Recuperar el caza, no se me viene triste, el caza no se puede reiniciar como ganado No puedo aterrizar porque no se puede aterrizar mientras estamos en el cazo fuera ¿Estás en el cazo o donde estás? No puedo, no puedo aterrizar Abátelo Yo tengo acceso a las terminales por dentro del complejo Yo creo que ahí quedan dos torretas por fuera del complejo ¿A qué altura? Voy a decirte... El lado contrario es donde iniciamos el asalto Yo creo que por aquí me las cargué, eh, en el cazo A ver, voy a echarle un vistazo, a ver Aquí hay una echando humo Sí, me las cargué, lo de este lado me las cargué en el cazo Está afuera en el coche y también mete, eh Sí Ahí hay una que no se dio pero que también A ver, está estando humo Está estando humo Está ahí, estoy fuerte Acabo de escuchar ahí Explotado, lo ha explotado, ¿no? ¿Eh? ¿Ha explotado algo? Sí Hay una torreta ahí, tío Hay una torreta, hay una torreta Sí, hay una, eh Está ahí, está Ahí, ahí Bueno Pues a la derecha, eh... Hay otra torreta Sí Sí A la derecha, no A la derecha, a ver, a la derecha, a ver A ver, a la derecha, a ver A ver, ahí A ver Una, fuera A ver 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 Sector Compromise Eliminating Hora Sector Compromise Eliminating Eliminating Estoy arriba, en la plataforma de arriba. Me hace un reconocimiento a ver si veo algo. Torreta a la vista, 150 metros. A ver si la puedo enganchar. No, no, no. No, no. El sector de la vista, se conecta en la zona de la zona de la zona de la zona. No se dispara. Hay una torre también activa. Abatida. Pero no tenéis que pedir por eso de aquí también. Había alguien cañonado, casi igual. La torre también por ahí activa. Está ahí el hombre ahí cerrando con cinco trajetillos. El hombre aquí me ha cañonado. No, 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 no. Vale, he llegado a la pista de aterrizaje. Hola muchachos, ¿estamos ahí? ¿Sacar algo o no? Sí, yo ya tengo acceso a las terminales de arriba y todo. Voy a empezar a escanear. ¿Quién dispara? Vale, activo el protocolo de seguridad. Voy a empezar a activar torretas. O sea, activar cosas de estas. ¿Qué pasa, Ivana? ¿Aquí está ahí? Si, hay que hacer un tema interés. ¿La ultima interés es el que podemos hacerlo? Hay un tema interés. ¿Especa estudios. Conexs. Eliminado. Secauptal. No hay un tema interés. ¿De acuerdo? No hay un tema interés. Elimine. ¡Gracias! Hay unos mapas por internet que te dicen cómo hacer esto. Bien. Es que tienen... Ahora... ¿Qué fue eso? ¿Hay una...? ¿Hay una...? ¿Hay una...? ¿Qué fue eso? ¿Hay una...? ¿Hay una...? ¿Tip les deja que las activas y cierran las puertas, sabes? Sí, estoy intentando piratear los accesos. No puedo salir de aquí, que... ...Roto T3 está cerrado, vamos a ver. ¿Para que abrí aquí? Vale. Joder, pero esto de una parada es... Quiero decir, que es lo que escrí que sea. Enisst好. ¡Suscríbete! 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 ha salido una misión si puedes subir por el triángulo ese que de color más clarito das un salto, te subes encima y aceleras y subes para adentro de forma yo estoy por fuera no estoy dentro de la base, estoy mirando por fuera así que hay un terminal por hackear bueno pues ya estoy con otra posibilidad, pero hay de pronto que van a coincidar a los 200 antes de pasar igual y la hecha igual ¡Gracias! 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 Creo que he subido arriba o casi Bueno, cabrón a las 3 de la mañana voy a estar haciendo fe Voy a ir volviendo a visitarme ¿Qué pasa si quieres ponerte en el coche? Pues que cuando vuelvas te pones en el coche El coche trae para las paredes inclinadas, ¿eh? Sí Ya estoy arriba Y aquí hay una cosa que es esto, ¿cómo se llama? El centro de red de energía del asentamiento Voy a hackearlo Me han explotado por ahí Pues Te le he bajo el botón de saltar ese que tiene con los propulsores Lo pones en en pared a la pared y ya subes Veis, aquí está el terminal de datos activo este del asentamiento Terminal de datos central A ver si aquí me dan los datos base de datos base de datos activada con éxito Me ha llamado unos datos centrales a ver qué más me da por aquí ¿Qué? 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 Está guapa la base, tío, está muy bonita Es súper pequeña, tío ¿Qué? ¿Qué? No? lo que no está en la ciudad grande no está por dentro nunca de la grande grande no está muerta no puede estar activa y aquí tiene que haber otro terminal de datos y aquí hay otra cosa redes de energía de seguridad del sistema ahora has abierto la puerta hombre ahora que estoy aquí todo encajonado ¿no has podido salir? ah te buscaré a ver dónde coño estás por ahí a la izquierda ah vale ya te veo por ahí es que lo es fácil de controlar esto aquí ¿qué ha pasado? se puede saltar por aquí por el lado yo creo mira aquí arriba hay una rampa también por el lateral aquí yo creo que puedo subir ya está si esto es el coche este es una maravilla este es maravilloso me ha quedado en terminar y lo vuelo ¿se te abrió la puerta? si claro me estoy cargando los nudos de energía ¿has muerto? me falta alguna termina o algo porque no me ha dado la misión esta yo que no sé dónde estoy buscando a ver está guapísima está guapísima ya ya aquí hay otro terminal hay un montón de eso aquí en la me va a tener que ver este sistema que se puede utilizar hombre sí mejor porque como de frente es aquí cuando salga se está a través de esto las corretas activas todo lo que sea me va la pasión Pero hay unas guías para hacerlo... Esto... ¡Eh, que me está destruyendo la nave! ¡Eh, que me está destruyendo la nave! ¡Tenía! ¡Ha entrado alguien, eh! ¡Ha entrado alguien! ¡Ah! ¡Me está destruyendo la nave! ¡Ehh! No jodas ¿Se la cargan o qué? La he mandado a retirarse, tío, a ver si se escapa Su puta madre, tío Casi me matan la nave, ¿eh? De repente a empezar a disparar a mi nave, tío ¿Espera que el reto está preparando? No me está quedando diciendo ¡Espera que el reto está preparando! Nada, bueno, pues ya... Ya echaremos otra No me entiendo No se sienta, no se sienta. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!